Los diez mandamientos santos Te tengo en el pensamiento y no te puedo olvidar El segundo es no jurar que yo juré Más de dos mil juramentos Solo por hablar contigo dos palabras en secreto Solo por hablar contigo dos palabras en secreto En el tercero la misa no lo oigo con devoción Solo por pensar en ti, prenda de mi corazón Solo por pensar en ti, prenda de mi corazón En el cuarto no faltar que yo falte a mis padres el respeto Solo por hablar contigo dos palabras de casamiento Solo por hablar contigo dos palabras de casamiento En el quinto no matar, a nadie he matado yo Señora yo soy el muerto y usted la que me mató Señora yo soy el muerto y usted la que me mató En el sexto si al balcón, si al balcón sales y te metes dentro Y haces pecar a los hombres en el sexto mandamiento Y en el séptimo no matar, yo no he hurtado nada a nadie Solo he hurtado una chica con permiso de sus padres Solo he hurtado una chica con permiso de sus padres Octavo no levantar, no levantar, falso testimonio a nadie Como a mí me lo levantan las mocitas de tu calle Como a mí me lo levantan las mocitas de tu calle No ve, no, no desear, no desear ninguna mujer ajena Como yo la he deseado por acostarme con ella Como yo la he deseado por acostarme con ella Decimo no codiciar, no codiciar, yo no vivo codiciando Porque lo que yo codicio es un matrimonio honrado Porque lo que yo codicio es un matrimonio honrado Y estos diez mandamientos, niñas se encierran en dos Nos vayamos a la iglesia, nos echen la bendición Nos vayamos a la iglesia, nos echen la bendición Nos vayamos a la iglesia, nos echen la bendición Nos vayamos a la iglesia, nos echen la bendición Gracias por ver el video.